¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Les cuento que hoy estoy con mi papá. Hoy es día de psiquiatra. Tengo que ir a mi cita con mi doctora a recoger mis medicinas y decirle cómo avanzo. Así que aprovecho para salir con mi papá a comernos un gustito. Yo quiero una hamburguesa y mi papá tiene sus alitas Hot Wings de Copeyes. Así que estamos acá en Purochupo. No, no, el otro lado es. Se animó a comer una Whopper. ¿Qué fue pa? ¿Qué tal? A ver, a ver, a ver qué tal. Está bueno. Y ahí está, mira. El que dijo, no, que yo no como esas cosas. Yo no como comida chatarra. Nunca dice, ay, da, mira, lo puedo decir. ¡Qué buenazo! ¿De vez en cuando? Sí, de vez en cuando. Ya amigos, ya estamos yéndonos, pero amigos, a la mitad de la hamburguesa ya, yo estaba que ya tiraba la toalla, mi papá también, porque mi papá, mi papá también me dice, esta grandota, porque miren, yo, ella me dice, está la junior, la regular y la grande, entonces yo dije, bueno, yo quiero que mi papá se llene, dije, ¿no? Entonces le compré las grandes, las grandes, pero eran bien grandes, oye, y encima también me sadiqueé, y dije, para que mi papá se llene, y dije, agrándale las papas y la gaseosa, acá está una gaseosa entera que ha quedado, y las papas también, acá estamos con las papas, acá que ha quedado, y yo dije, no, dije, Dios mío, porque yo quería comerme mi helado, entonces ya me comí la hamburguesa, pero fuchas que hemos estado tomando breaks, ¿no, pa? Tomábamos breaks, breaks, tomamos, comíamos. Sí, oye, estaba grande, bien grande, la Whopper, la Whopper esa grandaza, es que también era, sí, pero riquísima, ¿no, pa? Como en los Estados Unidos, ¿sí o no? Está buena, sí, está buena, está bien rica, más rica, mira, con el dolor de mi corazón tengo que decir que está más rica que Bembo's, ahora Burger King lo siento mucho más rica que Bembo's, antes a mí me encantaba Bembo's, pero últimamente, desde más, no sé, pero desde el año 2021, que fui y me pelé varias veces que compré Bembo's, no, no pasa nada, pero esta Whopper está riquísima, ay, ay, se muere un bache, un bache, entonces, este, de verdad, bien rico, y el, ¿cómo se llama esto? Me antojé un helado, dije, bueno, dije, si ya me sadiqueé, pues me sadiquearé bien, pues, ¿no? Y yo les digo algo, amigos, ah, ya sé que me van a juzgar después de haber visto mi video comiéndome mi heladito con mis papitas fritas, pero yo te digo algo a ti, ¿qué sabes tú de la vida? ¿qué sabes tú de comer rico si nunca has probado papitas fritas con helado? Así, ese heladito de cremita, no sabes nada de la vida, te falta vivir, de verdad, mi papá lo probó y no le gustó, pero hay gente que, yo sé que hay gente igual que yo, que lo pruebo y le encanta, es riquísimo, eso es solamente para personas así, súper gourmet, súper fashion, personas de buen gusto, nada más, que comen su papita, y el helado, pruebenlo, antes de encontrarlo, pruebenlo, y ahí está, nada más, no digo lo que decir, nada más. ¡Suscríbete al canal! Ya amigos, ya me dieron mis caramelos, como diría, yo tengo, mi abuelita tomaba, ella también tomaba, este, pastillas ella tomaba para dormir, cuando estaba viva, y me acuerdo que tengo un tío que le decía, toma tus caramelitos ambrosoli, ¿te acuerdas a mi tío que le decía, tu caramelos ambrosoli? No, mi tío Toño, le decía, tu caramelos ambrosoli, le decía, y nos matábamos de risa, porque decía, sí, chupa tu caramelito, se duerme tranquilita, bueno, ya, este, todo bien, felizmente, estoy estable, estoy estable, pero, este, les cuento que yo tenía una duda, con, con este tema del tratamiento, pero acá me dijo que le pregunte, me dijo, porque Vero, me dijo, en algún momento vamos a regresar a India, ¿no? Entonces, queríamos saber si este tratamiento es de por vida, o, ¿no?, por un tiempo, entonces la doctora me dijo que sí, que no es de por vida, pero es un tratamiento largo, me dijo, en tu caso es un poco largo, pero no es de por vida, me dijo, va a llegar un punto, cuando yo te sigo evaluando, en el que te voy a ir bajando la dosis, hasta que ya dejes la medicación, me dice, pero, me dice, tú recién vas a cumplir un año, en abril, entonces me dice, vas por buen camino, estás bien, porque estás estable, pero, el tratamiento tiene que seguir su curso, ¿no?, y, este, leí, aprovechando ahí, pues, ¿no?, le hice el comentario de que, cómo sería si es que me voy, si es que me regreso a India, ¿no?, a mí me gustaría que yo me siga atendiendo, entonces me dijo, por videoconsulta, puede ser, y yo le dije, porque, no, a mí, personalmente, ¿no?, yo siento que me gustaría irme estable, medicada, a India, siento que asimilaría mucho mejor, ¿no?, el cambio, y, aunque no, o sea, lo que me dijo, va, me dijo, sí, me dijo, tienes toda la razón, si tú te vas a, me dijo, ahí, me dijo, si tú te, sí, me dijo, tienes toda la razón, me dijo, si tú te vas a cambiar drásticamente, me dice, de tu ambiente, te vas a ir a vivir al país que sea, me dice, este, sí, lo mejor sería que te vayas medicada, me dijo, porque eso te va a ayudar mucho a manejar las cosas mejor, ¿no?, a manejar ese cambio, entonces, ah, dije, bueno, está bueno, ¿no?, entonces yo le dije, bueno, o sea, me dice, pero te vas a ir ahorita, me dicen, tienes planeado irte, le digo, bueno, o sea, en un futuro, ¿no?, le digo, te estoy preguntando, porque, por la curiosidad, le digo, pero en realidad, no, entonces, bueno, me gustó eso, y también me dijo que puedo continuar, puedo continuar con el tratamiento en el país que esté, simplemente llevo mi historia médica, y ya, pues, ¿no?, le llevo, pues, mi historial, y ya el doctor me sigue evaluando, algo así, donde sea, en cualquier parte del mundo, así que no hay excusa, no hay excusa para estar medicada, ¿sí o no?, no hay excusa para tomar sus pastillitas, ¿pa?, no hay excusa, sí, 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 toma tu caramelo, dice, caramelo, caramelo, pero soy JENNY ahorita me estoy yendo a dejarle los premios a dos ganadoras que están justo de camino a a la casa, estoy yendo a ver a Rosa Motoro y a Rose Garden, así que ellas están justo en el camino para irme a Chaclacayo. Ahorita Rosa está en La Molina y Rose está en Santa Anita. Así que está ahí. Y mi papá me dice, sí, ellas están cerca. Ya las otras dos ganadoras me han dado su dirección y voy a mandarlo por courier a ver cómo hago con eso. Si no, ya me puedo encontrar con ellas. Voy a conversar con ellas. Puedo hacer que de repente en un sábado me pueda darme un tiempito. No sé, vamos a ver. Amigos, ya estamos en casa de Rosa Motoro. Ella es la ganadora de Facebook y nos está invitando un rico vinito para que vean. Bien rico, bien rico. Dice que es el vino que dan en las misas pero este no está consagrado. Esto lo podemos tomar nosotros, pero estos son los que le dan a la iglesia para que ellos lo bendigan. Y está bien rico. La familia Peirano. Sí, es un vino litúrgico. Sí, miren. Ahí está. Y nos ha invitado también agua de Jamaica que está riquísima. Pero el vino sí, puede ver, enseñarle. Porque está bien rico, amigos. Super recomendado. Sí, bien recomendado. Y es hecho acá en Cañete, ¿no? Sí, de la bodega de los Peiranos en Cañete. Sí. Vamos con nuestra ganadora Rose aquí con sus con sus masalas. Gracias, Rose. Ahí te lo entrego. Así un gusto conocerte. Gracias. De buena manera, venido. Gracias. No, gracias. Amigos, Rosa me convidó tallarines rojos y ahora voy a almorzar esto porque se ven buenazos. Yo llego y, bueno, Rosa nos invita a pasar y me dice ¿Deseas que te invite tallarín rojo? Y yo le dije ¡Ay, ya! Gracias. Pero yo estaba recontra llena de la hamburguesa. Y mi papá me mira y me dice ¿No le has podido decir que no, verdad? Y yo le digo ¡No! Entonces dije, no, voy a agarrar. Y dije Rosa la verdad que he comido un montón ahorita pero me encantaría que lo que me vas a invitar me lo llevo a mi casa para comerlo allá porque ahorita estoy súper llena. Entonces me dijo ¡Sí! No te preocupes y ahí me dio estos dos tuppers pero están súper potentes los tuppers. Entonces ayer que vengo le enseñé a mi mamá y le digo ¡Hay que probarlo! Le digo ¡No! Me dice ¡No! Me dice ¡Esto lo comemos mañana! Me dijo ¡Mañana no cocinas, hija! ¡Mañana descansas! Entonces le digo ¡Oye, sí! No tienes razón Entonces ahora vamos a comer tallarines rojos cortesía de nuestra querida Rosa. Entonces de verdad se ven buenazos y vamos a comer esto y me dice los tuppers son este me dice descartables pero yo los voy a guardar de recuerdo Rosa voy a guardar voy a guardar los tuppersitos de recuerdo porque me encantan me encantan me ha encantado que me invites esto y lo vamos a comer ahora y vamos a probarlo. Bien, ya llegó Rushi del cole ya está cambiadito vamos a jugar a ajedrez pero primero ¡Me encanta la comida! Claro, exacto Y me como un dulce después de mi comida Ah, ok, sí Es que le han dado Y el ajedrez lo dejaré aquí Ok Vamos a comer los espaguetis acá está para Rushi para mí y Rushi va ¡Con queso parmesano! Sí y Rushi va a comer un dulcecito de su de su hoy ¿Qué fue? De su sorpresita que le dieron el fin de semana le toca hoy día su piccolini Me gustó muy rico es mi segundo plato me lo doy poquito y luego me voy a repetir haciendo melodía bueno amigos ya nos vamos despidiendo de este vlog nos vemos en el próximo video amigos espero que estén todos súper bien como siempre les deseamos muy buenas salud y que todos les haya gustado bien un besote amigos bye Gracias por ver el video.